Música Que tal amigos bienvenidos a Outlast parte 3 Vamos a seguirle con el juego ya que nos hemos quedado aquí Donde el gordo nos andaba persiguiendo Allá arriba nos andaba persiguiendo el gordo Y nos caímos por el fuego que nos tumbó el fuego Y nos salvamos del gordo Hasta ahora ya no hemos visto al gordo Y al parecer está demasiado oscuro Entonces vamos a necesitar mucho la visión nocturna Es muy buena en mi parecer Pero tenemos como 3 pilitas Que nos van a servir de mucho Wow, wow Wow, 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 wow ¿Soy yo o oí el gordo? Shit, 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 shit Oí al gordo Demonios pensé que me había librado del gordo No veo al gordo, no veo al gordo Pero sé que está ahí el gordo y no voy a salir para nada El gordo me va a matar Y como la otra me mató Ponte eso en la cámara para ponerle ahí y me mató Pero la vida y aprendí mi lección Es que no hay que jugar con gordos No hay que jugar con los que están ahí Porque si no los subestimos porque si te matan Aunque digas que no te van a matar Y si te matan Bueno, hasta ahora no veo al gordo Lo siento y lo oigo demasiado cerca Demasiado cerca lo siento como para Como para que me, 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 me hable algo O si no sé Pero bueno Este, se me acaba la batería Demonios No, puede ser No, por favor No, no, que no se me acabe la batería Que no se me acabe la batería No, no, no se me acabe la batería No me, no te acabe la batería Batería, no te acabes, batería Maldición, tengo que recargar Ni modo Bien, hay que salir A ver si no está el gordo Ok, bien Oh Demonios Me voy No me hagas nada No me hagas nada No me hagas nada Que demonios Oh Déjame salir Maldición, maldición, maldición Me, 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 me acachó Maldito gordo Vaya susto es que me da Bueno, bueno Bueno, bueno Nos extendemos aquí tantito Ay, Dios Bueno Al parecer ya se fue el gordo No puede ser No puede ser No puede ser Vaya sustos que me ha dado Vamos a salirnos Bien, hasta allá está el gordo Bien Bien, lo logramos Oh, 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 no lo hemos logrado Dios Dios, Dios, Dios Oh Ok Vamos, vámonos por allá Oh, 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 oh Shit, shit, shit Maldito, me hace asustado Estás bien, amigo Me ha, me ha perseguido el gordo El gordo me ha perseguido Oh Me salvé del gordo Bien Me salvé del gordo Bien Estoy Estoy bien Ah, estoy bien Ah Nada más fue, fue el susto Nada más Ok Que hay que ir por aquí Que hay que hacer Aparecer, nada No hay que hacer nada A ver, vamos a abrirle aquí Nada Lo siento, amigo No te puedo ayudar ¿Qué debo hacer? ¿A dónde me voy? Ah, tengo que ir aquí arriba Ah, ok Tengo que ir acá arriba Ok, bien Eh, ¿está abierto aquí? No, no está abierto Qué bueno No está abierto ¿Eh? ¿Estás orinando? Ah Que cosas Bien Está loco Oh, 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 oh Déjame, déjame No, no, no Déjame, déjame, déjame Toma eso, es rápido No me vuelvas a agarrar Con cuidado Con cuidado Con cuidado ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo que brincar Maldición Bien, eso no es lo que tenía que hacer Vamos a hacerlo otra vez Bien Ok No sé qué debo hacer Tengo que brincar Yo creo Está cerrado Eso Lo logré Soy un pro en esto Archivillos Agarremos los archivillos Oh, 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 oh ¿Estás bien, amigo? Ok Tengo que cargar la batería Pero bueno No vamos a hacerla tanto Aquí Está cerrado Típico Está todo cerrado Aquí está abierto Cerrado Todo cerrado Todo está cerrado Ah, hay unas escaleras arriba Entonces no hay problema Vamos a arriba Arriba Ok Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, las pelitas Excelente Vamos a cargar Excelente Bien Ya cargamos Ah, hay unos tipos No hay nada en especial aquí Entonces nos vamos Vamos, nos vamos Y tampoco no hay nada ¿Qué? ¿Qué coño? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, shit, no Oh, no No, también Oh, shit Dios, ¿Quién me estaba agarrando? Bueno, quién sabe Yo me voy de aquí Maldición Está cerrado Ok Eh, creo que hay que brincar No Ah, demonios No Eh Brinca Bueno, no puedo brincar Uy Está loco ese tipo Creo que hay que volverlo a hacer Maldición Tenemos que volverlo a hacer Demonios Una, dos, tres Demonios No lo logramos Ok Ah, maldición Ok, otra vez Bien Vamos a lograrlo otra vez Hay que lograrlo esta vez Y brincar lo más que podamos Bueno Una, dos, y Lo logramos Excelente Lo logramos Bien Ahora sí Eh, ¿Dónde estamos? Eh No, está cerrado ahí todavía Vamos arriba entonces Ok, ya me lo llegamos Y ya llegamos Oh Eh Discúlpame No, 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 no No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Nomás quiero salirme de aquí Bien, gracias Gracias, muchas gracias Se lo cierro ahí Por si acaso No me vayan a atacar Como el tipo de allá Ok, ya le hemos avanzado Muy bien al juego Oh Eh Vamos a ver acá primero Antes de entrar allá Para checar si no hay pilitas Aquí ya se me están acabando Oh Sí, sí Lo, sí Lo tenía razón Sí Excelente Bien, entonces vámonos por acá Ok Ya no se nos Ya se nos va a acabar la batería Ok Déjame recargar Venga Bien Ok Ya estamos mejor Aquí hay unas Unas pilitas Perfecto Está cerrado Demonio Está cerrado Todo está cerrado Todo está cerrado Últimamente Ok Ya iba a demasiada sangre Ok Y acabamos de anotar algo Y sí Es una piscina Ah no Ah no Son las duchas Sí Son las duchas Aquí son las duchas Donde se lavan los hombres En el malicón Mío Dios Wow Wow ¿Qué es esto? Ah Pilitas Wow Y agacharnos Y agacharnos Bueno Hasta ahorita Vamos bien ¿No? Hasta ahorita Aquí No Hay que irnos abajo Si Y agacharnos hasta abajo Ok Tengo mello Tengo mucho mello Ah Ok amigos Hasta aquí la dejamos Espero que les haya gustado el video No olviden comentar Suscribirse Y darle like al video Yo sé que no fue tan largo el video Pero bueno Luego les traigo la parte 4 Este Y bueno Disculpen si está un poco lento el juego Yo creo que se tarda en Cuando se guarda algo así Bueno Este Se tarda cuando tengo muchas cosas en la PC abiertas No Vayan a pensar que es otra cosa Que tengo muchos archivos Pero bueno Es Bueno Nos vemos amigos Y hasta el próximo video En la parte 4 De Outlast Así que la dejamos Porque tengo otras cosas más que hacer Y bueno Nos vemos Chao Suscríbanse Y comenten